Hola, soy Lina, soy artista y educadora y hago parte del proyecto DIMPA. El proyecto DIMPA es un MOOC, un curso online, para dar a conocer diferentes tecnologías de la publicación digital. La realidad aumentada, realidad virtual, materiales impresos aumentados, video interactivo, video 360 y libros digitales. La idea de este curso es tener una visión general de cómo funcionan estas herramientas, qué se necesita para utilizarlas e incluso desarrollar algunos ejemplos. No hace falta tener experiencia de programación, simplemente tener curiosidad y querer ampliar la paleta a la hora de publicar digitalmente. Este curso incluye diferentes ejemplos y materiales que se pueden utilizar, por ejemplo, para crear filtros de realidad aumentada e incluir objetos en el mundo real, objetos virtuales en el mundo real, reproducir videos a partir de fotos impresas, crear libros digitales, crear videos interactivos en los que se puede cambiar lo que va a pasar a continuación y crear también mundos virtuales a partir de la realidad virtual o también visitar virtualmente algún lugar con el video 360. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Papá, que es el cuaderno gratuito, editado por el programa Erasmus Tucker Online de la Comisión Europea y está también en diferentes idiomas. Está en español, inglés, francés, alemán y griego. Esperamos que lo disfrutéis y nos vemos en el MOOC.